ya ahora si no debería cometer esos dos errores que he hecho hace rato era para calentar nada más ok no debería estar haciendo estas cosas como que pongan música si quieren ya compres estoy poniendo porque no ha puesto nada además esta música es súper relajante es el primer grupo antes de Daft Punk no sabe de qué hablas puta madre cuántos errores puedo tener en una sola sección que horrible Rihanna, ¿desde cuándo escuchas a Rihanna? Rihanna, ¿desde cuándo escuchas a Rihanna? No, por lo menos esta vez la hice retroceder mucho más que hace rato. No, por lo menos esta vez la hice retroceder mucho más que la hice retroceder mucho más que y pobre Zoe pero es que esa es parte de la estrategia. Si no los elefantes caminan mucho antes de llegar a hablar de ella y pierdo segundos por las puras. ¡Suscríbete al canal! 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 Encima la música sigue funcionando, tal vez es mala idea practicar esta vaina de noche cuando estoy cansado ni mi cerebro no funciona bien, estoy cometiendo demasiados errores estúpidos carajo Bueno, igual he ahorrado tiempo, pero lo único que me consuela es que puedo mejorar ese tiempo mucho más. He ahorrado 43 segundos. Esta parte estaba perfecta, me había salido perfecta. Ahora pierdo tiempo acá también. Eso es lo que no me gusta, perder tiempo en secciones donde deberían estar más que controladas. ¿Qué? A ver si tu instrumental de saxo ayuda. Esta vez no, no tengo que cagar, es que acá creo que cambié de estancia. Creo que hay un poco más de tiempo, no como hace rato. No. 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 y ahora sí ok un poco raro de la cámara antes estaba funcionando bien ahora parece que no no salió no salió porque porque justo ahora no voy a reiniciar la guerra la plata voy a volver a saltar estoy perdiendo un montón de tiempo ahorita perdí como 10 segundos bueno ya está no importa seguimos no voy a recetar el rando a pesar que he tenido dos cadas monumentales pero con así puedo recuperar tiempo después aquí no debería tener un problema fueron tres ciclos cuando debería haberlo hecho en uno bueno no importa y vamos ese está mucho mejor que el anterior ese me hace acordar a sabes qué cosa de sim city en si tira la voz en si que tiene buenos soundtracks el 2000 no vamos Va, un minuto de salvado. No está tan mal. De todas maneras creo que puedo hacer un PB ahora. Vamos a ver qué tal. Ahora aquí tengo que dejar que me pegue el guardia para entrar. Ya, con eso es suficiente. Tengo que dejar que me pegue porque cuando salga de la zona donde voy a entrar ahorita necesito suicidarme para ahorrarme todo el camino de vuelta y aparecer al comienzo del mapa. Y como aquí no voy a recibir daño de ningún enemigo, o al menos eso es lo ideal. Me conviene entrar con poca vida. Muy agencia de viaje. No, la chapé. A la primera. No está bien. Y ahí sí. Perdí unos cuantos segundos, pero... Andan medio raras la cámara hoy día. Siento que no está cambiando donde cambia usualmente. Bien. A la primera. Ok, muy bien, muy bien. Vamos muy bien en el templo de Bu. Tú no puedes cambiarlo, payaso. Es solamente los moderadores o yo. Y no todo el mundo cambia los volúmenes. Ok. Bien. Ahora salimos y me suicido en el cactus. Casi me olvido de la... ¡Listo! ¡Listo! ¡Lancha! Son canciones que ha puesto Carlos. Dice para relajar el... El run. Hasta ahora están funcionando. Bien. Un minuto veinte también ahorrado. ¡Epic Sax Guy! Pon, pon tus canciones. Este... Plancha y Kelaro. Con... Admiración SR. Pon las tonterías que sean. No, el volumen está bien. Suficiente. Tampoco quiero que... Reviente. Creo que está en 10. O sea, a Carlos también le gusta ese género. Ya ven. Vap Vortex. Oprimo del Vap Vortex. Ven, por favor. Vamos a Próxima. Sí, eso es lo malo. O sea... Ahí estoy tratando de ver cómo quitarle la música al juego. Ya le quité la música del CD. Le quité la música de fondo. Y ves, por ejemplo, ahorita no está sonando. Hay partes donde suena sí o sí y otras que no. Es medio raro. Tengo que ver en la configuración... No, creo que tengo que eliminar el DLL que usa. Para la música. Y con eso se huevea y ya no carga. Eso es lo que hice para que no cargue las voces. Borre el DLL que usaba. Como driver. Y ya. Pero hasta ahora vamos muy bien. Me sorprende después de haber perdido tanto tiempo al comienzo. A mi mesa. Eso suena, ¿sabes qué? A la radio que escuchan mis abuelitos. Ah, no, no. Ya está. Parecía. ¿A dónde quisiste ir a la coche, tú? No es una mala idea, ¿no? Acá nos vamos al Amalaya. Minuto 40. También casi dos minutos ahorrados. Nice. Ah, con razón. Porque es Roberto Carlos. Con razón que la melodía se me hacía conocida. Noice. Efectivamente. Van cuatro dorados. Y ahora, esto es ahorita mi Kriptonite actual de todo el RAM. El clip que le tengo que hacer a la pared. Toma lo que ya está sonando la música del juego. Acá tengo que hacerle el... Tengo que atravesar la pared para que me lleve a la parte de arriba. Pero últimamente se me ha estado haciendo un poco complicado, no sé por qué. La puta. Oh, bien, bien, bien. La chapea la primera. Sube, Twinsen. Sube, 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 sube. Perfecto. Bien, 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 bien. Eso estuvo muy bien. Ahí normalmente perdía tiempo. Ya no es en la última parte. Esto ahora... Nada, Joto. Ala, me dice automot. Revisa este mensaje porque he puesto Jot. Ah. Uno. Dos. Uno. Uno. Dos. Listo, pasé. Pasé bastante rápido también esta vez. Me gusta hacer run. Al comienzo fue una porquería, pero... Tan mal no está. Para compartir con los players. Git good. Vamos, Twinsen. Muy bien. Muy bien. Dos minutos. Casi tres minutos se salvaba en el Amalaya. Porichet. Bésame mucho. ¿Qué? No, creo que la cagué. Uf. Uf, 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 uf. Pensé que la había cagado. Pero... No, no. Aquí el aura. ¿Qué le harán aura? Passive. Unique. Uy, basura. ¿Qué carajo con ese... el robot? Uy. Puta, casi me estafan, ¿no? No. Carajo. No le daba ninguna. Ah, no, sí. Me salí del rango. Bien, 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 bien. 3 minutos 26. ¿Cuánto más voy a salvar? Bien. Bien. Pauline. A lés ya que es más... Yeah, es true. Ah. Deja miedo ¡Carajo, no! Me asustó un poco raro No te salgas del rango, pues Necesito a Laura Christopher ¡Hala! ¿En serio? Oye, ¿por qué ahora se está atracando ahí? He perdido un poco de tiempo en esta parte ¡Oh, bien! Le chopé la primera ¡Run, bitch! ¡Run! ¡Run! Para esta, para esta, para esta ¿Lo agarré? Dime que sí ¡Perfecto! ¡Nice! No, 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 pues conchito No, 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 ya se me fue el debajo de la pelota Y efectivamente Se me fue, se me fue Cuatro minutos Cuatro minutos salvados ¿Can I do it? World Record es 26 con 14 O 27 con 14, creo Roxxer es un maldito cabro No sé cómo miércoles ha hecho tan rápido Uy, chucha Ah, bueno, acá también puedo Sí Run literalmente le salió O sea, todo lo que a veces Digo, puta madre La cagué Todo eso le salió así A la primera First try Ya se estaba sudando El pobre Puta ¡Ja! Punter y 10 de 10 ¿Qué pasaría si rompo el récord? Nada Nada, que lo rompí Felicidad No, ese no es ¿Qué puede ser? Ah, sí Bien, bien, bien Creo que este timing está bueno Perfecto Ah, la voy a hacer un super PB Ojalá que lo hagan menos No, creo que no lo hagan menos de 31 Va a ser 31 algo Aún así está muy bien Lo he bajado de 37 a 31 Y aún así puedo hacerlo mejor Good shit Apuras hoy Ah, casi hago menos de 31 Nice Good 31-5 Sí puedo hacerlo menos de 31 Porque en los dos primeros segmentos la caigo un poquito Por si, ¿cómo estás? Así es, estoy full con los...